Y nosotros nos vamos directamente con mi querido Carlos García que nos tiene también mucha información y luego de la visita que fue importante aquí en la capital del presidente, me imagino ese es el tema que nos tienes. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes, un saludo para ti y para todo nuestro amable auditorio. Comentarte el día de hoy respecto a la conferencia de prensa que tuvo el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya y luego de la visita de Andrés Manuel López Obrador, pues aparentemente las finanzas del estado de Michoacán en cuanto al tema educativo, a la nómina educativa, pues ya se están aclarando. El mandatario estatal aseguró que esto, luego de la reunión que tuvo con Andrés Manuel López Obrador, ya se confirmó que se cuenta con el presupuesto para la primera parte de los aguinaldos de los docentes michoacanos. Esta inquietud que habían estado manejando los diferentes grupos de la CENTE respecto a estos derechos de ley, pues hoy el día de hoy el gobierno del estado aseguró que son mil cuarenta y seis millones de pesos los que serán dispersados en la siguiente semana o a lo largo de esta propia semana para los aguinaldos a todos los maestros o trabajadores para que todos ellos estén al pendientes, además de trescientos setenta y dos millones novecientos veintiocho mil pesos que se estarán destinando a los trabajadores estatales para su primera parte del aguinaldo, mientras que seiscientos setenta y tres para los trabajadores con claves federales. Esta situación la aseguró Yaraví Ávila, ella es la secretaria de Educación aquí en el estado, que sí cabe resaltar, Rocío, que ha estado un poquito distante a los medios de comunicación, a las diversas manifestaciones que se han estado presentando en la capital michoacana, respecto a los diversos grupos o niveles educativos que se tienen en el estado de Michoacán, y bueno, es la información que te tengo hasta el momento, Rocío, asegurado los aguinaldos para los trabajadores del estado. Pues buenas noticias, sobre todo también para el tema de las manifestaciones que se iban a estar haciendo presente en los últimos días, si no había solución sobre este tema, Carlos, como siempre, muy importante y atinado tu mensaje. Te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias. Quedamos pendientes, Rocío, muy buena tarde. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, pero regresamos con más información. No se vayan.